Yo le voy a decir un secreto que nadie se lo he contado Yo nunca he casado un pleito cuando no estoy preparado Yo nunca he casado un pleito cuando no estoy preparado Yo tengo una condición y es que no puedo estar solo Me busco a mi muchachona para que me hagan mi coro Me busco a mi muchachona para que me hagan mi coro Yo me doy mi petacazo Yo me doy mi tragolar Yo me doy mi petacazo Yo me doy mi tragolar Las mujeres se preguntan caramba que es lo que pasa Las mujeres se preguntan caramba que es lo que pasa Este gallito kiki a mi me salió de raza Este gallito kiki a mi me salió de raza Dicen todas que están claras Pero me hacen el coro Es que con ella tan clara De mi le hago su coro Si me doy tres petacazos Yo me doy mi tragolar Yo me doy mi petacazo Yo me doy mi petacazo Yo me doy mi petacazo Yo me doy mi tragolar Yo me doy mi petacazo Una Raúl La maestría Mano divina Las mujeres se preguntan caramba que es lo que pasa Las mujeres se preguntan caramba que es lo que pasa Este gallito kiki a mi me salió de raza Este gallito kiki a mi me salió de raza Dicen todas que están claras Pero me hacen el coro Es que con ella tan clara De mi le hago su coro Si me doy tres petacazos Yo me doy mi tragolar Yo me doy mi petacazo 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 El más completo Rafaelito Román El maestro Ahora sí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.